Tras 19 años de no recibir una rehabilitación integral, el Hospital de la Mujer es intervenido por el gobierno de Sergio Salomón Céspedes, donde se invierten 27.6 millones de pesos. En el transcurso de este tiempo no se le había hecho básicamente ninguna intervención, salvo de repente desasolvar alguna zona, la extensión que se le hizo a la Unidad de Cuidados Intensivos de Natales en el 2011, pero básicamente no se le había intervenido en nada. Este nosocomio es referente en la zona centro del país por la atención que brinda. Al mes atiende 950 nacimientos y 35 cirugías ginecológicas. Este hospital converge en dos prioridades, como son la mujer y el recién nacido. Por ello, todo el equipo de salud se congratula en que fortalezca usted la infraestructura y el equipamiento de este nosocomio. Las tareas se concentran en la planta baja en áreas como urgencias, epidemiología, hospitalización, tococirugía, cuidados neonatales y consulta externa. En la planta alta también hay acciones sobre todo en zonas de gobierno, enseñanza y hospitalización. Los trabajos fueron supervisados por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, que se aplican en una superficie de más de 8.000 metros cuadrados. De manera detallada se realizan acabados y recubrimientos, herrería y carpintería, impermeabilización e instalación de equipamiento. Es fundamental que los que tomamos decisiones podamos acercar a ustedes las mejores herramientas, las mejores condiciones, para que ustedes puedan realizar su trabajo como lo hacen, de una forma ética, profesional, pero con mejores condiciones para poder servirle. Al tener un compromiso férreo con la salud, también se edifica una clínica de oftalmología que será un detonante en la región por los servicios que brindará. Asimismo, se apoya al personal de salud en el proceso de basificación a través del nuevo esquema IMSS-Bienestar. Se habla ya de más de 3.000 basificaciones y estamos luchando por todas, estamos luchando por administrativos, estamos ya previendo ver si podemos hacer que hasta la gente de limpieza pueda tener basificación. Son avances muy importantes. Subrayó que la federación sigue respaldando a Puebla y en breve canalizará 100 millones de pesos para mantener en conservación a clínicas y hospitales del sector. En tanto dura el proceso de rehabilitación, instruyó que el quirófano itinerante permanezca en el Hospital de la Mujer para que contribuya a la atención de pacientes. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, Ann Morales.